Hola amigos, muy buenos días. Hoy es viernes 29 de diciembre del año 2017, son las 8 y 15 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor de lo mejor. Tres días y se acaba este año, 29, 30 y 31. Bueno, qué alegría, ¿verdad? Qué alegría saber que durante el año pudimos hacer tantas cosas por tanta gente, que pudimos ayudar a tantas personas. Cuando uno ayuda a muchas personas, uno puede terminar el año tranquilo, en paz, porque sabe que lo que salió del corazón fue positivo, edificó, restauró o salvó a alguien. Y eso es lo más importante, acordarse en este momento de las cosas buenas y de las cosas positivas. ¿Ok? Bien, el mensaje del día de hoy lo he titulado Semilla. Y sí, y tiene que ver con muchas de las cosas buenas que tú hiciste durante el año. Sí, quizás muchos llegan al mes de diciembre un poco peleando con Dios, porque durante el año sembró muchas semillas, pero no recogió ninguna cosecha, ¿verdad? Y entonces le decimos a Dios, pero Dios, si yo hice esto y ayudé a esto y colaboré en esto y no vi ninguna recompensa, no vi ninguna semilla y peleamos con Dios, ¿verdad? Realmente esa era la motivación por la cual tú estabas sembrando esa semilla por el hecho de recoger algo o porque de tu corazón salían cosas positivas. Bien, voy a mi caso en particular. Mi esposa y yo tenemos un ministerio muy bonito, un ministerio especial que Dios nos regaló. Y con este ministerio lo que hemos hecho durante muchos años, ya casi seis años, ha sido sembrar, sembrar y sembrar. Y nosotros no nos cansamos de sembrar y muchas personas nos han pedido el favor de que aportemos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para el crecimiento de organizaciones, de iglesias, de colegios. Mira, es que sería una bendición que tú nos acompañaras. Ay, ese. Que no tengo cómo pagar, no tengo cómo ayudar, no tengo cómo recompensarte algo, pero sería una bendición. Y nosotros lo oramos y sencillamente obedecimos a Dios. Entonces lo que hacemos es que sembramos semillas. Y así hemos sembrado muchas y muchas semillas de las cuales no hemos visto cosecha, o sea, fruto. No hemos recogido absolutamente nada, pero sí hemos dado. Y entonces entendimos que lo más importante y está en la palabra de Dios es que hay más bendición en dar que en recibir. Sí, y yo termino mi año con esa frase, hay más bendición en dar que en recibir. Dios conoce tus necesidades. Él conoce lo que te hace falta. Él conoce los deseos de tu corazón, sí, y Él sabe que tarde o temprano esa recompensa llegará. Pero de mí tiene que estar saliendo semilla constantemente. Ese ha sido mi propósito y seguirá siendo mi propósito, seguir sembrando semillas, muchas y muchas y muchas semillas. Y muchas de las semillas que yo he sembrado han caído en tierra fértil. Y yo sé que tarde o temprano darán un buen fruto y fruto en abundancia. Quizás muchas semillas no hayan caído en buena tierra, pero yo siempre, que es lo que Dios me ha dicho. Ahora bien, no es solamente sembrar, porque a veces también se necesita abonar, también se necesita buen clima, agua, se necesitan muchas condiciones para que esa semilla surja. Muchas veces tú sembraste una semilla en algún lado, pero allí no se encargaron de regarla o de abonarla y dejaron morir esa semilla. Pero tú sembraste tu semilla y el sembrar una semilla pone una sonrisa en el rostro de Dios. O sea que hoy yo puedo decir que termino mi año en victoria porque sembré muchas y muchas semillas. ¿Y tú? ¿Cuántas semillas sembraste? Dios te continúe bendiciendo que tengas un día maravilloso, un día espectacular y quedan tres días. Sí, aún puedes sembrar muchas semillas. Pregúntale a Dios dónde y cómo y siembra, que siempre es bueno. Saludo por este lado mi amigo Luis Humberto Sánchez. Creo que estás cumpliendo años. Feliz cumpleaños Luis Humberto. Dios te continúe bendiciendo. Ulises Tolosa, Héctor Romero, Leonardo Grisales, Davis Sobrenatural. Un fuerte abrazo mi amigo. Dios los continúe bendiciendo. Chao, 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 chao.